Hola, buenas noches, ¿está bien conmigo? Aquí les vamos a presentar hoy a nuestro compañero, el presidente Carlos, Carlos Cota y Rubén. Esa es la central, quien lleva el control ahí de todo. Ok, buenas noches a todos que acompañan el programa toda la quinta feira, el show internacional. Con Margarita Bruna de Piro, programa Valar todas las quinta feiras, al vivo, directo de Madrid, aquí por la C4TVOS.TV. Y hoy tenemos la presencia de la Colónio Leal del Brasil. Vamos a hablar un poco de su trabajo, de su carrera, y vamos a hablar un poco de su día a día. Y a gente fica super feliz, más una vez agradeciendo a todos, a todo el público y a todos que acompañan el programa. Lembrando que a gente hoje provavelmente ficará com a ausencia de la nuestra debatadora Sonia Ferreira, que está resolviendo un problema interno. Y también el Marcelo Criciolo, que también es debatador del programa, que también está resolviendo un problema. Y como todos saben, ¿no? En São Paulo es aquella agitación, a correría, que está en el tránsito, retornando para su escritura y probablemente debe estar un poco atrasado. Pero a gente está aquí, no para substituirlo, más para intentar ayudar a conduzir el programa, que va a hablar todas las quinta feiras, con Margarita Bruno Espino, directo de Madrid, con sus convidados. Y yo devolvo ahora la palabra, en comunicación, a gratabilísima dela, Margarita Bruno Espino, es con vosotros. Mucho obrigado, mucho obrigado, Central Carlos, mucho obrigado. Bueno, pues vamos de una vez a comenzar con Apolonio, es mi amigo, Apolonio, es mi amigo, señores. Es de los pocos, de las pocas personas que yo entrevisto y que se quede siempre colaborando, quiero decir, siempre participando conmigo en el show de Margarita Bruno Internacional TV. Toda la semana apoyándome tanto por Instagram como por Facebook. Hace ya un mes largo que yo lo entrevisté a él y continúa conmigo y eso a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que la persona se quede ahí, ¿verdad? Haciendo bloque familiar, como decimos aquí, comprende, ¿no? Y ya Apolonio, sin conocernos, ya yo lo considero como mi amigo, ¿verdad? Por el apoyo que él siempre me da. Bueno, así que vamos a comenzar ya con él, que comience a falarnos de su trayectoria, de tanto en pintura, artes, como en su, que también es escritor de libro, ¿vale? Y ya le paso la palabra a él para que él nos cuente más sobre su vida. Carmen de Fede de Colombia. Y ya está mostrando mi trabajo para una buena parte de la sociedad. Entonces, yo gustaría decir que desde los 17 años de edad que yo ya... Yo comencei a pintar tela, mas en la época yo solo trabajaba con tinta acrílica a base de agua. Y ahí, con el decorrer del tiempo, yo descubrí... Carmen, ¿quieres entrar hoy a participar en el programa para enviar este link? Bueno, hoy, hoy yo trabajo a base de agua, agua sobre tela. El mi estilo es más voltado para el nutricionismo y el académico también. Mi especialización más es... ...paisaje, naturaleza morta. Y también, fisionomía humana, abstrato. Yo también, ¿no? Ok, ok. Bueno, ya vamos a comenzar y a saludar a toda la gente que está aquí ahora entrando ya en la página Pájaro Blanco 20, Pájaro Blanco 20 por Facebook. Vamos a saludar a Carmen de Fede, esa gran compositora desde Colombia, Carmen de Fede. Vamos a tener también aquí, estamos con Marilu, mi fan número uno, Manoli, Belén, Johnny, Alejandra, Isabel, Juanma. Y desde Portugal vamos con Joan Canquiña, José, Ana Paula y Ana, desde Portugal. Y la familia Yucufea, acompañando aquí esta noche este programa, el show de Margarita 1 Internacional TV. Desde Colombia vamos a tener a Carmen, esa gran compositora, a Carmen de Fede. Vamos a tener a Romeo por siempre, Fernando el Caminante y Toby Ortiz, desde Colombia. También tenemos ahora mismo, Socorro Entrada, Socorro Entrada, Linquerillas. Hola, señora Margarita Espino, saludo, España, Socorro, Estado de México, ah, desde México. Vale, vale, señores, tenemos gente nueva desde México, aquí en el show de Margarita 1 Internacional TV. Saludos, saludos, señores, para todo México, que ahora mismo iba a mencionarlo, porque tenemos allí uno que siempre ve el programa. Mauricio Betia, iba casualmente a mencionar la palabra, cuando también está entrando otro de México. Saludos para todos y muchas gracias a todos los países que siempre están pendientes y siguiendo el show de Margarita Bruno Internacional TV. Desde España para el mundo. Bueno, ahí tenemos a Manoli. Manoli, saludos también para todo el mundo ahí, ¿vale? Así que bueno, seguimos aquí, seguimos a Polonio, seguimos con vos, a medida que vayan entrando países, yo voy interrumpiendo porque la gente entra para que los saluden, ¿vale? Por eso de ahí viene la máxima audiencia que yo tengo del mundo entero, porque la gente entra para que uno los salude, ¿verdad? De la última parte del mundo, la gente es feliz y yo lo hago feliz. Emilio Jamerillos Maitre. Hola Margarita, cordial saludo desde Medellín, Colombia, claro que sí, Colombia a la cabeza, señores, ahí vamos arriba, vamos arriba, seguimos aquí. Bueno, Polonio, pasamos la palabra para vos, continúen. Bueno, pues, también en las artes plásticas yo participeí de dos expuestos de pintura y escultura en la ciudad de Paulina, del interior de São Paulo. No, 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 porque hoy estoy en la ciudad de Paulina. donde participaron 45 artistas y yo conseguí entrar en la exposición porque yo no puedo invitarlo a ellos, porque ellos no tienen exposición de internet, yo tuve televisión también participé de más de dos exposiciones en la prefeitura de la ciudad de Villanueva de Piauí con apoyo de la gestión y también de la secretaria de Cultura, Marlin Veloso un abrazo a Marlin Veloso que es una persona muy espectacular, una persona que acredita mucho en mi talento y también participé de una exposición de artes en la ciudad de Picos, en la ALEP, en la Academia de Letras de la ciudad de Picos también entrei con dos trabajos y un boese y en la ciudad de Paulina, la primera exposición que participé fue en 2010 fue la tercera escuela de aquella ciudad, decidió ser aplicada correcto, sí, sí, perfecto, perfecto, vamos arriba y la segunda, y la segunda, aló? sí, sí, continúen, sí, sí, continúen, no se preocupen, continúen la segunda exposición fue en 2011, la quarta escuela también de aquella ciudad recibí también el certificado y la exposición que participé en la ALEP, en la ciudad de Picos, en la Academia de Letras yo también recibí el certificado de este tiempo correcto, sí señor bastante el año pasado, yo recibí el premio del mejor del año aquí en la ciudad de Manolo, en las artes prácticas también aquí el certificado suba un poco más, un poco más hacia arriba para que se vea su cara ahí, ahí, correcto, correcto, claro que sí aquí estamos señor, con un gran compositor un gran pintor también, pintar cuadros y todo eso, artes bueno, y aquí estamos con él, seguimos y este año, yo también fui agraciado por lo mejor también del año, en las artes prácticas, aquí en la ciudad de Manolo sólo que él no recibí el certificado, porque sólo estará pronto la próxima semana correcto, correcto correcto, correcto ¿tiene usted por ahí unos cuadros que mandó hoy para mí? ¿puede enseñarlo a cámara? es así, puede algunos ya fueron doados, otros yo ya vendí ah, ok es muy, ¿entendió? sí, comprendí, ok, perfecto, perfecto ah, bueno, bueno, pues bueno, pues entonces seguimos aquí, yo voy a ver si la encuentro ahora, ¿vale? voy a ver si la encuentro, siga falando para yo ver si la encuentro para enseñar la cámara, ¿verdad? como usted me la envió hoy, creo que sí ah, sí, aquí la tenemos voy a enseñar una ahí la tenemos ok, eso es una y aquí vamos con la otra fue la imagen que él envió para mí correcto ahí, a toda la cámara lo estoy enseñando ¿vale? y bueno, señores, que tenemos aquí, bueno, es un él es poeta él es escritor y también aquí se llama pintor, ¿verdad? o sea, que el hombre, el hombre es un hombre 10 ahora falta, vamos a preguntarle si está casado o no jajajaja Apolonio jajajaja bueno no, esto es legal ya, ya, ya vos, eh, vos, eh, nosotros ya entramos en confianza porque ya nosotros llevamos tiempo ya conociéndonos cuente algo parte de su vida porque aquí hay un montón de mujeres solteras que andan buscando maridos vamos a ver ¿Usted está casado o no está casado? jajajaja al聲 es, son tiene ah, sí, bueno, señores se ha caído se ha caído la guinda ahora mismo porque el mozo está casado así que bueno vamos arriba Ramón Medina está ahí también acompañando esta entrevista jajajaja Pues nada, señores, se nos escapó uno de los gordos, pero bueno, ya seguimos pa'lante buscando más. Bueno, también, bueno, tenemos aquí también el presidente, ¿eh? Así que, mujeres españolas, pónganse a la cola, pónganse a la cola. El presidente está libre. ¿Y cómo se llama? Y Rubén también, ¿verdad? Rubén también está libre. Bueno, señores, ustedes saben que estamos de brincadera. Es de brincadera que estamos, ¿verdad? Para no aburrir el programa. Continuamos con Apolonia, vamos arriba, Apolonia. Espero que les guste el programa porque esto es así. Esto va de brincadera también. Puedes seguir hablando. Bueno, como ya te falei en la entrevista pasada, la cultura aquí en nuestra región es un poco valorizada. Así, las personas gustan, pero la gente no tiene aquello que debería tener, ¿entendido? Ahí va se perdiendo en la mano y mato. Yo pinto tela y hago esto porque es una cosa que yo gusta, que yo amo. Pintar tela para mí es una de las cosas que yo más amo en mi vida. Ahí, solo yo pintar, para mí, ya está bueno. Por tanto, aquí mismo, en mi región, aquí mismo, en mi región. Dice de Salvador, la emisora de Radio Todo y Mucho Más, desde Nayami. Por eso es bueno participar en un programa como este, porque a gente está tendo la oportunidad de mostrar el trabajo para otras ciudades, para otros países, ¿no? Y, quién sabe, un día a gente va a tener un apoyo mayor. Ok, en este momento tenemos a mi, con nuestra compañera y amiga, Gisegui Salvador, de la emisora de Radio, de Todo y Mucho Más, desde Nayami. Ahí la tenemos, siempre apoyando el show de Margarita Bruna Internacional de TV. Ahí la tenemos, a gran amiga cubana, ella, desde Nayami, con esa emisora de Radio. Está haciendo todo un éxito, de todo y mucho más. Se llama la emisora de Radio de ella. Bueno, un día vamos a convidarla a ella también, ¿verdad?, para que participe en el programa. Bueno, señores, sigan compartiendo. Seguimos aquí. Yo quiero preguntarle a vos, a Polonio Leal, ¿cómo le surgió a vos esa idea? O sea, tres cosas a la vez. Ser compositor, ser poeta, no, ser escritor, poeta y a la vez pintar. Eso, ¿cómo fue? Que ahí se llama materia, ¿no? ¿Cómo se llama ahí? ¿Pintar? ¿Cómo se llama? Los cuadros que vos sé, la, la, no sé cómo decirle. Perdónen, señores, que usted no sabe, yo no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice pintura en portugués? Pintar un cuadro. ¿Cómo se dice? A ver, Central, Central, ¿cómo se llama eso? En portugués sería pintura, só pintura de tela en óleo. Ah, pintura de tela en óleo. A caneta, té lápis y té a pintura en óleo. Ok. ¿Puedo dar una explicación un poquito sobre eso? Ah, sí. Vamos a ver. Ah, entonces, a pintura, a mi técnica de pintura sobre tela, es un pincel, uso pincel, uso también las manos, los dedos, el sopro. Y así, eh, porque yo soy desenhado también. Y ahí yo transfiero, faço desenho, transfiero con tela, y lavo y hago pintura con pincel. Y lo que yo quiero hablar para vos, es cómo nació de repente, nace esas tres cosas a la vez. ¿Comprende? Porque uno dice, bueno, voy a ser, voy a ser escritor, ¿vale? Y ya se dedica solamente a escribir. Entonces, José cogió tres profesiones a la vez. Eh, a qué edad comenzó, qué lo impulsó, o qué lo motivó a vos, a hacer esas tres cosas a la vez. ¿En quién usted se creó para hacer eso? Nelly Tidakatro de República Dominicana, ahí la tenemos. Compartí el programa. Apolónio, ¿usted comprendió lo que yo falei para vos, para vos? Sí, vamos lá, Apolónio. A Margarita le preguntó, ¿qué motivó a escribir el libro, ser poeta y también a ser pintor de tela? ¿Qué motivó a veredad por estas dos actos? Ok. Entonces, como yo falei en la otra entrevista, sobre las poesías, escribir poesías, yo creo que lo que más me motivó son los caracteres aquí del norte, este clima tropical, estas dificultades. Y ahí a gente fue juntando aquellos versos, aquellas estrofas, y ahí fue creando las poesías, y ahí fue creciendo un amor dentro de la gente por la poesía. Y las artes, desde los 8 años de la edad, cuando fui la primera vez para la escuela, la profesora me entregó un lápis, un papel en blanco, y ahí, ella entregó un abc, una cartilha de abc para mí estudar, y ahí yo no, ni pegué en la cartilha de abc, yo pegué aquel papel y diseñé la clase. Entonces, no sé, decir si es un don, o qué que motivó, ¿no? No sé si es un don, pero es una cosa que yo amo. Ok, correcto, correcto. Quiero que el mundo entero me acompañe, haciendo una cadena de oración, en nombre de mi hija Caterine Polanco Bruno, que se encuentra ingresada en el hospital, llevamos ya cuatro días, ¿verdad? Pasando por este trance. Mi hija está ingresada. Llevamos ya cuatro días pasando por esto, ¿verdad? Tiene aire en un pulmón. Y bueno, ya está entubada. Está respirando con una máquina. Y si hoy no va bien, mañana será operada para introducirle otro tubo más grande para que pueda sacar el aire, ¿vale? Pero bueno, en la vida hay que ser una profesional, ¿verdad? Y hay que estar para todo. Yo estoy aquí, estamos aquí en el programa, y estamos con la mente en el hospital. Está ingresada mi hija, ¿vale? Hacer una cadena de oración por ella para que todo salga bien mañana, que mañana será que la operen para meterle un tubo, introducirle un tubo más grande, ¿vale? Para sacarle el aire que tiene en el pulmón. Bueno. Con esto quiero decirles, señores, a todo lo que me han escrito ayer, hoy, que yo a nadie puedo contestarle, es porque he estado siempre metida en el hospital, ¿vale? Yo he salido del hospital, me he duchado y me he bañado para que se entienda, y he venido directamente al programa, ¿vale? O sea que quiero que sepan eso, que hay que estar para todo, para lo bueno y para lo malo, ¿verdad que sí? Aquí estamos todos. No podía dejar que haya el programa, ¿verdad? Porque mi hija, yo acabo de hablar con ella ahora mismo, está acompañada, está bien. Y bueno, también esto me despeja un poco malamente, ¿verdad que sí? Porque me siento arropada por el mundo entero, porque, ¿verdad? Entre todos repartimos la pena, se dice, ¿no? Así que, muchas gracias a todos, los que ya lo saben, que rezaron, que están rezando por mi hija, y los que ya lo saben ahora, ¿vale? Así que, bueno, estamos ahí. Le ha tocado a ella, y bueno, con Dios por delante vamos a salir de eso, ¿vale? Bueno, salimos ya de la pena, y seguimos aquí, Apolonio. Yo quería dar esta noticia, ahora vamos con usted, vamos para arriba otra vez. El programa no se puede caer por la tristeza. Vamos para arriba. Vamos arriba, Apolonio. Continúe. Con eso suyo. Bueno, yo también soy una persona que me gusta mucho de observar las cosas de la naturaleza. Y eso también, ¿no? Eso fortalece más para el mundo de las artes prácticas. Me gusta mucho de observar la naturaleza, el espacio. Y eso es una cosa muy buena para el artista que trabaja el impresionismo. Muchas gracias a todos los que están ahí. Muchas gracias. Yo tengo trabajo también en varias ciudades de la naturaleza. Yo trabajo en la ciudad de Alegre, en la ciudad de Padre Marcos, Tengo trabajo en la ciudad de Picos, de Piauí, de Araripino. Tengo obra en Pernambuco, en la ciudad de Pernambuco, en la capital de Recife. Tengo también trabajos en algunas ciudades del Sudeste y del Centro-Oeste de este país. Pero por todo esto, yo aún digo para ustedes que aún no estoy viviendo la arte. Ah, que aún no veo la oportunidad de estar podiendo vivir la arte. Qué bueno. Eso está bom, bom. Negra, Nelly, tenés acá otro. Tenemos un invitado de la vega. Entrará dentro de uno minuto. A lo mejor tú lo conoces. Vale, un bachatero de la vega, ¿vale? Continuamos. Bueno, entonces Apolonio, vamos a decir que es un hombre, es un hombre, ¿verdad? Que tiene muchas profesiones en la vida, le gusta la naturaleza, escribe, es poeta, pinta, ¿verdad? Aquí se llama pintura, todo es pintura, ¿vale? Y, ¿verdad? Es una persona, un hombre de diez. Y aparte de eso, para completarlo ya, él apoya mis programas, señores. Él siempre está en el programa, está en Instagram o está en Facebook. Está toda la semana. Manoli sabe quién es porque Manoli, los dos han estado ahí, ¿sabe, no? ¿Sabe quién es? Y entonces a mí me gusta eso cuando yo hago una entrevista, ¿verdad? Con cualquier personaje, cantante o escritor, lo que sea, ¿verdad? Que se quede siempre como Carmen de Fe también, una gran compositora de Colombia y estamos siempre en contacto, ¿verdad que sí? O sea que no es de las entrevistas que se realizan y hasta luego no te veo más, no. Son personas que se van quedando con uno y ya vamos haciendo un vínculo familiar, como Apolonio Leal, como Carmen de Fe, como unos cuantos que se van quedando, ¿verdad? Conmigo, entran al programa, hablamos por el día y así nos saludamos y ya hacemos ese vínculo de amistad. Eso es muy bonito, hacer eso, hacer puente en todos los países, ¿comprende, no? Tener una amistad. Porque yo siempre digo, uno nunca sabe quién puede ayudar a uno en cualquier momento que uno lo necesite. Entonces de ahí viene que yo siempre hago amistad, ¿comprende, no? Y me ven que soy una mujer sencilla, sencilla, porque mientras más sencilla soy, más amistad yo hago en la vida, ¿comprende, no? Mientras más natural, más personas tengo a mi lado, ¿comprende, no? Y eso es lo más bonito que yo puedo tener, la naturaleza, de que todo el mundo ve como estoy, todo el mundo ya se queda, ¿verdad? Lo engancho, ¿verdad? Se llama enganchar, ¿no? Mi manera de comportarme con ellos. O sea que, a ver, mi presidente Carlos, vamos a ver que me estaba presentando, un poco más allá que no lo veo. El intervalo, cinco minutos, ok, ok, ¿vale? Bueno, ahora vamos, en cinco minutos, nos vamos ahora a un comercial, señores. Bueno, aquí yo sigo en directo en la página, ¿vale? Continúo, como decía, entramos nomás en el programa. Apolonio, entramos de nuevo, ¿vale? Quedan dos minutos, Apolonio. Se cae ahora el programa y yo envío el link para vosotros para que vuelva a entrar, ¿vale? ¿Correcto? Carlos, rectifícaselo, Carlos. Ok, bueno, mi gente, ya. Ok, vamos a un intervalo, dos minutinhos y ya volto de nuevo. Correcto. Entonces, mi gente, bueno, mientras el programa aquí ya se cae. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.